Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, aquí se tiene precisamente el trailer de esta nueva película llamada Lamborghini, el hombre tras la leyenda y bueno, la cinta se cuenta los inicios de esta compañía automotriz italiana hasta la consagración como marca de coches deportivos como respuesta a la marca Ferrari bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, más que menos todo se sabe y debería que el origen de la marca Lamborghini no es el de fabricante de coches deportivos como tal bueno, se dedicaba precisamente a la fabricación de maquinaria agrícola, o sea tractores, donde Lamborghini era una referencia bueno, aquellos comienzos no fueron fáciles, pero todo mejoró con el paso de los años hasta el punto de que su fundador, o sea Ferruccio Lamborghini, consiguió tener un poder adquisitivo alto y bueno, le gustaban los automóviles rápidos y entre sus caprichos estaba ser el propietario de un coche marca Ferrari era los años 1950 y bueno, cansado de que su modelo Ferrari tuviera fallas mecánicas contantes decidió entrevistarse personalmente con Enzo Ferrari para ponerle un basines y bueno, ser socio y bueno, el marcado carácter de Enzo Ferrari que hizo que casi literalmente diera desplante a su compatriota Ferruccio y lo mandara a paseo y bueno, este se marchó precisamente totalmente enojado del cuartel central de Ferrari Maranello pasaban los días y no entendía la postura de Enzo y su enojo tampoco ayudaba por eso mismo decidió crear un coche deportivo que plantara cara a la marca Ferrari el Lamborghini modelo 350 GT y bueno, ahí está el germen de la actual marca Lamborghini que ahora está bajo la administración del grupo Volkswagen y bueno, como sabemos el 350 Gran Turismo GT rivalizaría con el Ferrari 250 GT y bueno, el resto de la historia Lamborghini se sabe todo el mundo porque después salieron los clásicos modelos Miura, Countach y Diablo todo esto es lo que cuenta Lamborghini, The Man Behind The Legend una película que anuncia su estreno para el día 18 de noviembre en Estados Unidos y bueno, se podrá ver en las principales plataformas digitales del país y bueno, en España todavía no se podrá ver aunque no sé cuándo se estrenará acá en Latinoamérica y bueno, falta que la productora encargada confirme la fecha y el título definitivo de esta cinta que está dirigida por Bobby Moresco y bueno, hay que recordar que la rivalidad entre ambas firmas automotrices se mantienen hasta hoy en día estos días bueno, también se contó acá en esta página web Carandriver España el misterio que trae la marca Ferrari con las pruebas de un modelo Huracán STO en Fiorano y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao